Y habló Becerril, ¿cómo te va hermano? Qué gusto saludarte. Bien, Yuri, con el gusto de verte como siempre, aquí mi amiga. Es un gustazo compartir con ustedes y con ustedes también, queridos amigos, este espacio. Y vamos a las calles de la ciudad de México, la ciudad de La Furia, donde en la glorieta de Insurgentes, aquí muy cerca de la Colonia Roma, una persona perdió la vida. Llegamos con cámaras y micrófonos como siempre, nosotros sí recorremos las calles de la ciudad y lo único que me resta decir es, Mario Uriel, ¡vamos a ver! Una persona fue asesinada sobre la avenida Chapultepec, Chapultepec. Su cuerpo estaba tirado entre los arbustos, en la Colonia Roma Norte, esta es la Alcaldía Cuauhtémoc. En pocos minutos, decenas de elementos de la policía capitalina arribaron hasta este sitio y solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia. Para médicos, corroboraron que el hombre, de unos 45 años de edad, ya había perdido la vida, por lo que la zona fue resguardada y acordonada por elementos de la policía capitalina. En medio de un fuerte dispositivo policiaco se realizó el levantamiento del cuerpo, el cual no fue identificado. Policías revisan las cámaras de videovigilancia de la Ciudad de México para saber quién asesinó a esta persona. Será la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México la que determine las causas de la muerte de esta persona. Que paz descanse, yo soy el Diablo Becerril y esto es Al Extremo.